Educatina, el sitio de educación número uno de Latinoamérica. En este video veremos el método hipotético-deductivo. Este método ha estado presente desde el comienzo de la ciencia moderna y se considera que este método es uno de los aportes que Galileo realiza a la ciencia. Posteriormente, otros autores como Popper aportarán nuevas formas de entender este método. Para el método hipotético-deductivo, la ciencia no comienza con la observación. Puesto que, a diferencia del inductivismo ingenuo, para el método hipotético-deductivo, los datos sensibles obtenidos a partir de la observación o de la recolección de datos empíricos no sirven de base para construir las hipótesis. Las cuales, para el método hipotético-deductivo, son la base o el punto de partida para el científico. Estas hipótesis, para el método hipotético-deductivo, están inmersas en un modelo teórico. Como lo plantea Popper, la labor del científico para el método hipotético-deductivo empieza cuando se tiene un problema. Es allí cuando comienza la labor del científico. Recordemos que en el video anterior decíamos que para dar solución a los problemas de conocimiento se proponían las hipótesis. Estas son supuestos de cuáles podrían ser esas soluciones a esos problemas de conocimiento. Y para el método hipotético-deductivo, estas hipótesis son científicas si estas pueden ser contrastadas, es decir, que puedan ser puestas a prueba. Este proceso de contrastación de hipótesis consiste en un razonamiento de tipo deductivo, es decir, que se espera que se produzcan o ocurran ciertos sucesos a partir de esa hipótesis. Entonces, en esta puesta a prueba o contrastación, estas hipótesis o se falsean o se confirman. Esto, falsación, es lo que proponía Popper, como lo veíamos anteriormente, y esta confirmación que se hace de las hipótesis es lo que se conoce con el nombre de confirmacionismo y su representante es Karl Hempel, un filósofo que nace en 1905 y muere en 1997. Esto ha sido todo en este video. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.